La ausencia de democracia no es un mal español, sino que asoló la Europa postmoderna desde los comienzos de la Guerra Fría y llega aún a nuestros días. Tan corrompidas por origen de irrepresentación e inseparación están las instituciones de la Unión Europea que de común se vienen a convertir incluso en un auténtico cementerio de alezantes o un retiro dorado de quienes quemados ya por las partidocracias locales europeas pues sientan plaza en Estrasburgo o en Bruselas como un premio a una trayectoria política de servicio a las partidocracias nacionales o mal llamadas nacionales. No se diferencia esta actitud a la costumbre que tenía por ejemplo Franco de enviar a embajadas europeas a aquellas personas que han prestado servicios al régimen y que se convierten de repente en alguien incómodo, pero por razones internas, no incómodos contra el régimen, sino incómodos contra el gobierno. Un ejemplo palmario de ello y de esta costumbre la tenemos hoy en una figura muy loada, yo creo que de manera absolutamente injusta y supervalorada, sobrevalorada, como es la figura de José Borrell. José Borrell, presidente del Parlamento Europeo que fue, luego director del Instituto Universitario Europeo y hoy en día alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este señor, por ejemplo, parece que ya nadie se acuerda como el 28 de enero de 2010 declaraba ante la Audiencia Provincial de Barcelona en calidad sorprendentemente de testigo, cuando quizás debiera haberlo sido como investigado, en el macrojuicio por el caso de corrupción de la delegación de Hacienda en Cataluña. El que también fue ministro socialista aseguraba que todo el mundo conocía que los altos cargos de Hacienda, el señor Ernesto Aguiar y José María Huguet, invertían en bolsa y admitió que él mismo lo hizo invitado por ellos, aunque sin obtener grandes beneficios. Borrell, que ocupara la presidencia de la más alta institución comunitaria, declaró así un asunto que provocó ya su dimisión en el año 1999 como candidato socialista a la presidencia del gobierno, porque recordemos que se presentó a esas primarias, siendo consolado y premiado por su honestidad con las mieles del salario y la tranquilidad europeas que le han agopado hasta donde se encuentra hoy. El propio testigo, en aquel juicio, que entró en la sala por una puerta lateral esquivando así las cámaras que le esperaban en la entrada principal, reconoció, sin embargo, que ese caso, ese caso del macrojuicio de la delegación de Hacienda de Cataluña le costó su carrera dentro del PSOE, dada su relación personal y profesional con los principales imputados en aquella trama, como eran, como he apuntado antes, el exjefe de inspectores de Cataluña, don José María Huguet y el exdelegado de Hacienda en esa misma comunidad, don Ernesto Aguiar, para quien la causa sorprendentemente acabó, sin embargo, archivándose. Según Borrell, mientras estos dos señores ostentaban sus cargos, sus inversiones en bolsa eran conocidas por todo el mundo, descubriéndose en la instrucción sumarial varias cuentas en Suiza con dinero que, según ellos, procedía de sus negocios bursátiles y que, en la versión de las acusaciones, de la fiscalía y de la propia acusación particular, procedería supuestamente, o esa era la tesis que se sostenía, mera hipótesis, procedería de sobornos de empresarios por hacer la vista gorda de estos inspectores tributarios a sus propias empresas. El exministro socialista y ahora prevoste europeo, que fue además secretario de Hacienda, entre los años 1984 y el año 1991, insistió en su declaración que daba por hecho tanto la ilícita procedencia del dinero invertido por Uguer y Aguiar, como que sus beneficios bursátiles eran convenientemente declarados al fisco. Parece que nadie se acuerda de estas circunstancias ahora mismo, que creo que era muy necesario recordar, para ver no tanto la cuestión moral del personaje en concreto, sino para ver lo que significa realmente la Unión Europea como total ausencia, como una estructura burocrática totalmente carente de la ausencia de representación y ni siquiera con la legitimidad de los tratados internacionales en cuanto a bilateralidad y en cuanto a la designación de las personas que ellos que ostenten los cargos en la misma. Entiendo que enviar personas así a estas instituciones colma la catadura moral de esas mismas instituciones. De esta manera, mandando a lo más granado de la fauna partidocrática española, creo que se culminaría aquella frase que Ortega y Gasset, que por otro lado es muy rechazable en algunos aspectos, otros no tanto, aparte de que en realidad, pues en realidad la mayoría de su construcción filosófica sea un burdo remedio de escasa originalidad, pero sin embargo ahí sí que estuvo acertado y quizás en casos como este lo podíamos aplicar, es lo que se referiría cuando hablaba de hispanizar Europa, ¿no? Parece que estamos hispanizando la partidocracia europea a la española, con las costumbres morales y políticas de la clase política española.